Y seguimos hablando del teatro, del teatro en los últimos tiempos, bueno, la gente viene acompañando y mucho. Para eso vamos a hablar con Virginia Ramos, directora teatral y actriz, obviamente, y Joaquín Doldán, escritor y dramaturgo sobre El Riñón. Y ya, en este momento, nos dicen todo el elenco que son... Un equipo de fútbol. ¿Qué pelea? Once, sí, un equipo de fútbol, tal cual. Yo igual aprovecharía para tirar nombres, ¿no? Decir, de script o tal. Y claro, poder colar ahí. Ya está, pero un elen en caso, ¿no? Un elen en caso, sí. Sí, sí, el elenco del posgrado de mi taller. Y la verdad que, bueno, se ha formado un grupo precioso de mucho trabajo y de mucha presión, porque once actores en escena no es nada fácil en una comedia, donde hay que mantener el ritmo, donde tienen que estar alertas, atentos con todos los sentidos. Hay puestos para no perderse, para las contraescenas no tapar la escena y, bueno, realmente... Casi que una comedia musical, diríamos. Sí, sí, más o menos. Es que, bueno, precisamente... Están todos ratos de escena, aparte. El ejemplo que yo... ¿Todo el tiempo, todos? Todo el tiempo, todos. ¡Wow! Empiezan, empiezan, empieza uno, dos, tres, después cuando se suman, que son a los cinco minutos, ya el resto... ¿Por qué el riñón? Claro, a mí me desgracia porque en otra nota dijeron, vamos a hablar sobre el riñón de Joaquín Nodlán. Y yo dije, qué raro suena. Qué raro suena. Menos mal que no le puse otro órgano. Lo hubiera puesto en la próstata, ¿te imaginas? Vamos a hablar de la próstata. El riñón es... La idea de la obra a mí me surgió en un... Yo vivía en España muchos años y en la escena de esas cortitas, cuando haces un viaje, venís en pocos días, un amigo que no aparecía, no aparecía, no aparecía en la escena y apareció muerto de la risa como a las dos horas que habíamos quedado. Y la típica que le hace mucho a los dramaturgos es, tengo el argumento para una obra de teatro. Y había estado en una escena familiar, una tía los había convocado y les había dicho en la escena que los había citado porque necesitaba un riñón. De uno de ellos. Entonces, bueno, había... Muy bueno. Había, claro, ese fue el desencantante y una se había desmayado. Y a él le dio un ataque a Rizar, súper extraño, que le duró hasta ese momento. Y yo dije, qué buena obra de teatro. Y justo un elenco muy numeroso allá en España me había pedido una obra. Y yo hace pila quería ser un bodevil. Me gustaban mucho los mecanismos de eso, de las comedias de enredo, donde hay muchos giros y eso. Y también en un desafío medio ahí personal de que a mí no me gustan las comedias que solo son comedias por serlo y no tengan como un trasfondo de algún tema que por ahí es interesante. Justo investigué un poco el tema, cómo es el tema de las donaciones, de por qué tienen que ser familiares directos, ese tipo de donaciones. Lo que había atrás. Ahora, bueno, se puso de moda, ¿no? El tema del tráfico, se puso como sobre la mesa. Y todo lo que hay atrás, que es terrible. Entonces dije, bueno, vamos a ver si de acá se puede llevar a la comedia. Y ahí fue que surgió. Nunca se hizo en España porque viste que el tráfico tan numeroso es muy difícil. Porque además es llevarlo a la comedia un hecho que es dramático en realidad. Que es dramático, exactamente. Eso es realmente lo más... Es un humor negro, ¿no? Exacto. Es una comedia negra donde realmente vemos como una situación que es realmente dramática se transforma para el espectador en algo gracioso. Yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando les enseño a mis alumnos el tema de cómo trabajar en una comedia. La comedia no es más que un reflejo, a no ser que sea algo realmente como fantasioso, pero sino por lo general son reflejos de la realidad donde lo buscamos desde un lugar humorístico. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando de repente estamos en un edificio y escuchamos una discusión de pareja o de madre-hijo del otro lado, ¿qué es lo que hacemos? O sea, lo primero que hacemos es... ¡Pah! ¡Mirá cómo se están peleando los de al lado! ¡Ay, las cosas que...! Pero no, esto tiene que ser... Y empieza a generarse en cierta medida como algo jocoso desde este lado cuando en realidad del otro lado hay una situación que hasta podría ser denunciable. O llegar a ese extremo. Entonces, ¿cómo realmente trabajamos la comedia? Es eso, es decir, el público ve una situación divertida, pero en realidad lo que está pasando es un drama. Y la discusión por quién es el que va a donar el riñón, si lo dona o no lo dona, cuáles son las condiciones de compatibilidad, empiezan a surgir dentro de esa reunión familiar que empezó siendo por un brindis de que hace mucho tiempo que no se ve. Vengan a casa que los voy a invitar a cenar. Exactamente. Y se terminan pidiendo un riñón. Claro. Exactamente. Y después todo, hay personajes que empiezan como a revelar otros temas que obviamente no van a estar... Otros secretos familiares que es un poco la gracia de las familias, ¿no? De las familias. Claro. Tienen como un entramado ahí que es súper interesante. Entonces vuelven a surgir como cosas nuevas, ¿no? Está el personaje de la nona, que es un personaje muy gracioso. Hay algunos personajes que fueron, por eso decimos que, bueno, que es mi versión, porque los actores, o sea, los personajes... En el original creo, no me acuerdo, pero era creo que cinco mujeres y cuatro hombres y acá había... Y acá hay once, o sea, hubo que incorporar dos personajes más para que cada uno... Y después, como también es un elenco donde es un posgrado y en cierta medida tratamos de que todos tengan como el mismo trabajo en escena... Entonces también como que... Claro, que esté equilibrado. Exactamente. Tenemos que buscar el equilibrio para que cada uno también tuviera ese desafío, ¿no? Más allá de que siempre digo que personajes chicos no hay, pero también está bueno tener como ese desafío, entonces tuvimos que equilibrar un poquito la... Sí, la comedia al fin y al cabo es poner algo donde no va, dice Dolina, ¿no? Exacto. Vos pones algo donde no va y ya funciona como comedia. Exacto. Por eso también hablábamos el otro día con un amigo en el tema, siempre se pone en una comedia, y sobre todo en una comedia de humor negro, se pone el tema de la corrección o la incorrección política. Y yo siempre creo que al final se refleja el tipo de persona que sos en eso. Entonces por ahí el tema puede ser muy incorrecto o tomado desde un lugar muy incorrecto o muy de humor negro, pero si está tomado con respeto y si es interesante y si lo haces justamente para generar reflexiones... Claro. ¿Cómo actuaría yo? Que la obra trascienda en la puerta del teatro, ¿no? Que cuando se va... Exacto. Ah, mirá, este tema, ¿no? Porque yo creo, viste, que hay un malentendido de que la comedia es... Al ser comedia no puede tocar temas profundos o al revés es una comedia súper profunda. Si es comedia tiene que ser vecina. Bueno, pero a través del humor podés hablar de... Sí, sí. A ver, las mejores denuncias están justamente del lado del humor. Exactamente. O sea... Como pasa en la burga, como pasa... Claro. El carnaval es un tiempo que te jodés. El carnaval. Bueno, yo vengo del carnaval, entonces eso se refleja un poco en algunas obras que me costó mucho. Un director argentino que trabajó conmigo allá en España al principio me decía... Hice una obra sobre Kafka y me decía... Sí, está buenísimo. Y me decía, ¿por qué tiene tantos chistes? Y yo decía, eso es los Carlitos. Los Carlitos soplándome que... El cachito de león. Sí, yo... ¡Los hoyos vampiros! Claro. La plateé en silencio. A mí al principio, cuando empecé a escribir teatro, era lo que más me costaba. Claro. El hecho de... No tener la reacción inmediata. Claro, entender que es algo bueno, que en realidad que estés en silencio. La gente está atendiendo. Ahora, el humor negro, todo el mundo está preparado para el humor negro porque tengo la percepción de que todos por lo bajo nos reímos, pero que políticamente es incorrecto. Sí, bueno, por eso hoy en día, más que nada hoy en día, tocas con cuidado. O sea, no deja de ser humor negro, pero también hay algunas cosas que vemos, bueno, esto no. Esto ya se nos pasa. Ya es un montón. Ya es como mucho. Entonces, bueno, ahí empezamos a bajar y es un trabajo de equilibrio que hemos tratado de encontrar durante todo el año en un grupo muy numeroso y encima también que venían de otra escuela, ¿no? Que no son egresados de mi taller muchos de ellos. Algunos sí, otros no. El posgrado mío lo que tiene es que está abierto a cualquier escuela. Está abierto a cualquiera que haya realizado cuatro años de taller, de teatro, que quiera incursionar en el posgrado del taller mío. ¿Dónde la vamos a borrar? En el Anglo, el teatro del Anglo. ¿Solo dos funciones, 10 y 17? Sí, son dos funciones en principio, ahora como para finalizar el año y bueno, después probaremos y ojalá que el año que viene. El teatro del Anglo es un teatro inmenso, entonces también hay que llenar. Y aparte ha pasado eso en las salas, el fin de año ha pasado que las salas se han colapsado de horas y ha sido muy difícil, no tenemos un par de estrenos más que se tiraron para el año que viene porque han sido muy difíciles. Claro. Totalmente. Bueno, viernes 10 y viernes 17 de noviembre, 21 horas, así en el Teatro del Anglo, San José, 14, 26. Las entradas están en redticket.uy. Exactamente. Y bueno, agradecer, agradecer a todos, a los alumnos en particular que han colaborado porque aparte nosotros mismos hacemos la producción, todo lo que han conseguido desde la escenografía, la utilería, el vestuario, todo es realizado por ellos, creado por ellos y bueno. Y después también el apoyo de Natalia Carelli, el apoyo de asistentes que tengo también en el taller y bueno, y estamos felices de llegar a esta instancia, agradecer a Joaquín que me dejó hacer lo que quería con la obra porque yo tenía que... No se entiende de otra forma, para mí el teatro es algo colectivo, la gracia está ahí. Claro. La gracia está ahí. Y todavía no sabe cómo terminó. Yo no la vi. Todavía no la vio. Así que nos pasó nada. Esperamos el 10. Estamos ahí, estamos ahí, muchas gracias. 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 Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos a todos el 10 y el 17 de noviembre, 21 horas, en el Teatro del Anglo y las entradas de tickets. Muy bien. Muchas gracias. Nos vamos al móvil. Dale, Nadia.